ah pues bueno vamos a empezar vamos a realizar lo que viene siendo una nueva edición vamos a poner aquí 3.000 por 3.000 en negro, algo de puta madre, pues eso no se puede decir que vamos a editar hoy, yo que se, que vamos a hacer a ver que yo tuve, a ver que nos sale aquí, esto es un portal gratuito, donde podemos tener las imágenes gratis, ¿sabes? nos viene de puta madre, yo que por ejemplo, mira, vamos a poner esta y aquí tenemos otra, esta página es para eliminar lo que viene siendo el fondo como ahí vemos, de lujo el fondo debe ser vamos a ver que podemos poner que podemos poner desierto, hay un bomba por ejemplo, a veces no podemos, a veces el búho me la llevo este también este coño y yo que se, un león, vamos a poner por ejemplo, este diréis ustedes para qué, o por qué me sale, o por qué me sale, o por qué me sale vamos a ver, oh, a veces se ha descargado ya o no se ha descargado ya o no retiro esta mamá la, el búho también aunque es un apto, vamos a ver, vamos a ver y con este igual se va a quedar la misma dimensión a ver, es cierto también Este tambi Este tambi Este ya lo tenemos Este por aqui Lo vuelvo enciendo Lo hacemos por metido Con un barco por detras mismo Con un barco por detras Un tsunami Muera tsunami Ostia primo Esta la vamos a descargar Que ahora vamos a ver Venga vamos a pasar el diario Yin y yang Yin y yang Eh Ya me veis la cara Vale Vamos a poner primero esta Ostia que chico No pasa nada Ahí esta Ostia que chico Ostia que chico Que super chico Esto pasa por recortarlo Así Era bueno Total Como me la suda Poco lo ponemos A ver Este por aqui Ok 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 Buf Chatera de mago que no me gusta nada, pero bueno, vamos a darle caer, como san más rara he visto, vale, por ahí un barco tirado, vamos a poner el barco por ahí, bueno, podemos poner un montón, un barco, tiene que estar por delante de todo, duplicamos capas, y ahí vamos duplicando, 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 hasta que tengamos ahí la más grande, ahí, por aquí también, el barco ir, vamos a poner una que va a tomar, por ahí menos, que lo va a coger el tiro, vale, bueno, y con esto, hay un bizcocho, por aquí, vamos a saturación, saturamos, podemos hacer esto, podemos darle un rollo ahí, que está muy guapo también, exposición de, ese, ahí está, abrizo, un poquito, este no es de los mejores, porque no lo tengo pensado, la verdad, no es de los mejores, pero, tampoco de los peores, vale, y ahora con el agua, hacemos lo siguiente, saturación, atopía, claro, la putada de esto, vale, es que, es una putada, mira, me quedo con uno, le quitamos el color, y ahora aquí, espero, vamos a ponerlo más grandecito, más o menos por aquí, vale, vale, A ver, le vamos a dar la vuelta, le vamos a dar la vuelta un poquito, ahí está, empezamos un poquito creíble, esto es más falso que yo, vamos a ver, después le vamos a poner aquí la cajita de YouTube, esto ahí se lo ponemos en color, arriba del tubo, arriba del tubo, bueno, aquí tenemos más herramientas difuminadas, pizzeladas, no se que, bueno vamos a probar como esta vamos a vamos a ponerle esto vamos a pasar esto va a tardar a puta vida que va esto no vale esto no vale bueno o sea que hay guapo merda ay como tarda tío te arma mucho y se me va a quedar pillado mira le da un pedazo de nada por una mierda no va lento la vez delata no leo no ruido ruido el que tu haces supernova oh es verdad esto lo podemos poner en toda la punta ah vale no es que lo he puesto ahí tendría que ser ahí aquí por ejemplo lo ponemos más grande grande vale le hago otra madre aquí vamos a poner otro porque a mi me gustan las lucecitas aquí otro blanco también aquí vamos a poner otro en blanco también y aquí otro lo que pasa es que se veió un poco la verdad el estilo lo pide y ahora hace tu 3D hacerlo guapísimo falta 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 mi logo mi logo que está por aquí ya me ha visto todo el careto mi logo es este el definitivo este este que vamos a sacar cositas por ahí dentro de nada vale esto lo ponemos con aquí encima de esto se queda bien solo ahí está versión incluso incluso podemos quitar de esto y dejar todo aquí abajo y yo creo que también no 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 también ahí sí ahí sí ahora un poco ahí de puta madre y ya está ya nos podemos poner aquí de todo de todo de todo de todo de todo poner transparencia no sé qué mira vamos a poner vamos a poner esto de este mismo vamos a hacer un ejemplo vale le damos aquí transparencia papá no Will no ni jou no no pero ni 64 no ni 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 Mira, vale Que esto hay que hacerlo muy delicado Esta guapo A ver, como voy a cortarla A ver si es nombre No A ver si es nombre A ver que dice Gracias, gracias Gracias, gracias Aquí que me ha escrito un colega Un capo ya, de verdad Vale, ahora vamos a quitar a este Le vamos a poner un No, no puedo tanto Vale, esto Y hacemos una transparencia No, transparencia no Ahora No, no lo podemos poner más grande Que es lo suyo Vamos a ponerlo más grande Vamos a ponerla al top Ahí está Y ahora se va a ir Transparencia no lo veo No, en verdad lo podemos ver así Ahí está guapo También Un poquito Ahí está Ahí está Transparencia Coro Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío vale, así, si a ver, a ver como quedan si nos ponemos un grande wow que guapo pues, vamos a ponerlo así, por fuera le vamos a cambiar color que se lo vea vertido en blanco y exportamos y nada, puedo decirme ahí cual os gusta la si la anterior o esta o o a ver o si nos gusta yo decirme algo ¿sabes? ponéis un barco y le ponen un tiburón con la boca abierta y ya está y ya está